Este video es presentado por Game Changers y doy muchas gracias por el acceso anticipado proporcionado por EA Fire Monkeys. Hola Michiritos, espero que estén muy bien. Yo soy Michi y bienvenidos a mi canal Michiro. En este video vamos a hablar sobre la nueva prueba en vivo que se llama Mercado Local. Recuerda que todas las pruebas en vivo necesitamos los talleres artesanales para poder desbloquearlas. Si aún no te has suscrito te invito a que te suscribas y a que toques la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba algún video nuevo. Y Michiritos, yo estoy muy emocionada con esta nueva actualización porque los nuevos objetos que vamos a desbloquear con esta prueba en vivo están realmente preciosos porque por fin vamos a tener un mercado en nuestra ciudad sim. Sí, un mercado orgánico. Con todo esto de la ecología la verdad es que está precioso. Lo primero que se va a desbloquear va a ser este suelo de tienda. Los siguientes son paredes. Las paredes están hermosas. A mí me gustó mucho este dos tipos de textura. Bueno, el diferente color de la misma textura. Está precioso. Además vamos a tener unos felpudos. Unas hermosas alfombras para la bienvenida a nuestro negocio. La verdad es que están bien bonitas en dos tonos. Lo siguiente, Michiritos, son unas lámparas y cestas de pan. La verdad es que están hermosas estas cestas de pan. En un próximo video yo te voy a mostrar a detalle cómo se ven porque están preciosas. Y bueno, las lámparas muy acorde para una tienda de comestibles. Lo siguiente es, no hay pérdida. Unos anuncios para saber en qué lugar estamos. En esta ocasión nos dice, dirígete al súper, al mini súper, al mercadito, a la tiendita, como tú lo quieras llamar. Lo siguiente se llama ofertas. Michiritos, son unas mesas con unos manteles, la verdad, bien bonitos. Unos marranitos de decoración. Unos puestos de revista que están también preciosos. La verdad es que se ven súper lindos estos objetos. Ya van a ver cómo se ve todo en conjunto. Al final del video te voy a mostrar el tour por el nuevo solar. Michiritos, autoservicio. Vamos a tener estas neveras como para los helados, la carne, las bebidas. Así como hay en esas tiendas de autoservicio. Que no quiero decir el nombre. Bueno, va a quedar igualito. Ya vamos a poder crear nuestras tienditas. Punto de venta. Miren, Michiritos, qué hermosas encimeras con objetos para poder vender. Me encantaron estas con las bolsitas de reciclaje para uno poder hacer ahí las compras. Y los mostradores. La verdad es que se ve todo precioso y en dos tonos. Productos orgánicos. Esta es la magia de esta actualización. Miren, hay unas cestas para hacer las compras. Están espectaculares. Aquí vamos a encontrar donde venden las frutas, las verduras. También un área para las mermeladas o estos productos que van en envases de vidrio. La verdad es que se ve todo precioso. También estas frutitas que van en la pared. La verdad es que está muy lindo y todo viene en dos tonos. En color café y en color blanco para nuestros productos orgánicos. Y el premio final, como les dije anteriormente, viene siendo el mercado local. Es la plantilla para tener nuestro propio mercadito orgánico en nuestra ciudad. Entonces, después de desbloquear todo lo que estamos viendo en la parte de arriba, pues el premio final viene siendo el mercado local. Acompáñame a ver un tour por este hermoso mercado y cómo se ven los objetos. Si es la primera vez que ves alguno de mis videos, te invito nuevamente a que te suscribas y a que toques la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba algún video nuevo. Si esta información ha sido de utilidad, ayúdame a compartirla con todos tus amigos por todas tus redes sociales. Si te gustó, regálame un lindo like y déjame un comentario. ¿Qué te ha parecido esta nueva prueba en vivo? Yo feliz de leerte. Mis chiritos, miren, este viene siendo el mercadito local. La verdad es que me gustó, me gustó mucho, no le cambiaría nada. Podrán decir, ay, pero es que es muy cuadrado como siempre, Michi. Sí, es muy cuadrada la construcción, pero créanme, es que normalmente así son los mercados. Realmente es una construcción muy cuadrada. Vamos a empezar por aquí. Miren qué hermoso están estos puestos de frutas o de verduras con su báscula. La verdad es que se ven lindos. Los vamos a tener al desbloquear la plantilla. Tienen que tener eso también muy presente. Se desbloquean algunas cosas con la plantilla, aparte de los objetos que ya vimos. Miren qué bonitos se ven las neveras o los refrigeradores. Miren qué bonito se ven todas las cestas de pan, las lámparas. La verdad es que todos los objetos se ven preciosos. A mí me encantó. Miren cómo se ven hermosos todos los detalles en esos puestitos que están adelante. Estos, ay, se ve todo muy, muy lindo. Aquí están los carteles, esas ventanas y esa puerta eléctrica, Michiros. Así como los de los super, de los mini super, de los supermercados. Bueno, también las vamos a tener al desbloquear esta plantilla. Ya me imagino todos los diseños hermosos que van a hacer todos ustedes o las remodelaciones que van a hacer en sus ciudades. La verdad es que yo estoy fascinada. Miren qué bonito se ve toda la distribución de todos los objetos de que simula realmente ese mini super. Miren, aquí están las cestitas para hacer las compras. La animación está preciosa, Michiritus. Ya luego se las enseñaré. En un próximo video también les quiero enseñar el tour por este lugar, pero en un solar grande. Voy a dejar muchos videos que he hecho especialmente para ti, para que veas todo lo que viene en esta nueva actualización que realmente está bella. Personalmente yo me enamoré de esta actualización. Yo estoy muy emocionada, yo estoy muy contenta y feliz que por fin tenemos un mini super en nuestra ciudad. La verdad es que lo he esperado por más de seis años y ya cumplieron mi sueño. No sé ustedes si se emocionen tanto como yo, pero me pareció hermoso. Aquí vamos a encontrar los baños, Michiritus. Y esta salita es como la salita de los empleados para que puedan comer en sus turnos de descanso. Y aquí está el garaje que les mostré al inicio. Ahora sí, Michiritus, ya viendo la sección de flores, ya viendo la sección de las revistas, vamos a continuar. Y aquí están las frutas y verduras. Lo más fresco de ciudad sim lo van a encontrar aquí. Me encantó, Michiritus, esto. Miren que es una entreplanta para verlo desde arriba con sus lámparas. Y se ve hermoso desde arriba todo, toda la distribución de todas estas frutas y verduras. Miren que bonitas se ven las de la pared, miren zanahoria, papa, lechuga. La verdad es que se ve todo precioso, se viene siendo como la de las verduras. Ay, Michiritus, yo estoy enamorada. Miren que bonita está esta báscula o balanza, pesa. No sé cómo lo digan en tu país, se ve hermosa, me encantó ese detalle. Aquí hay más objetos, Michiritus, como pueden ver. Los pueden colocar en el suelo, como están viendo, o los pueden colocar encima de mesas. Aquí no hay ningún problema con este tipo de objetos. La pared también la vamos a tener al desbloquear esta plantilla. Miren, aquí también había una entreplanta. La verdad es que se ve hermosa esta tiendita, este mini super. Yo me enamoré de ello. No sé tú qué opinas. Esto ha sido todo por este video. Recuerda que hay muchos videos sobre esta actualización aquí en mi canal de Michiritus. En el siguiente video les voy a dar el tour en este solar, pero en un solar grande. La verdad es que también se ve hermoso cómo lo decoraron y cómo se ven todos los objetos. Nos vemos en el próximo video. Los espero. Bye.